El trabajo que realiza la Policía Vial en la Avenida Periférico, Prolongación del Uño del Mercado, Margarita Maza, Mercaderes y Diagonal de Mercaderes, para evitar congestionamientos y accidentes en la zona perimetral del Mercado de Abasto, no ha logrado evitar que taxistas foráneos sigan siendo los principales causantes de percances. A esto, hay que arreglarle que esa zona de la ciudad registra un alto índice de tráfico peatonal y los espacios o sitios destinados para el cruce de transeúntes es inseguro, salvo el puente peatonal que muy pocos utilizan. Y precisamente a escasos tres metros de distancia del puente ocurrió el atropellamiento de la estudiante de secundaria Reina Celid, de 14 años de edad. La menor no utilizó el puente peatonal para atravesar la avenida Periférico y en su intento por llegar al camellón central fue atropellada por el taxi con placas de circulación 3584SJF del sitio de ampliación guardado que circulaba a alta velocidad. La niña sufrió fractura del tobillo derecho, fue auxiliada y trasladada al hospital civil por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que el taxista quedó detenido. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.